Mi amor Sema Valentina Jonathan David Veniendo con el rincóncito de mi corazón, no sé caber Pero me gogaría la vida con la realidad y no sufrir Sé que cada vez que te recuerdo soy una astima, eh Eres mi rosa con espina la que transformé Yo sé que no debí quererte, pero no puedo hacer para evitar Lo de temer de sentimientos todavía hay y mucho más Ahora cada vez perdido quisiera olvidarte Por repente todo mi ser guía no sufriré más Pero si hay que sufrir se sufre mi amor Ha sido un cruel castigo Amar y tener claridad Así de repente no más te quiero Voy al de doble filo La barra tomaron sabiendo Que en Estados Unidos siento que me muero Ha sido un cruel castigo Amar y tener claridad Y olvidarte Así de repente no más te quiero Voy al de doble filo Probar de tu amor sabiendo Que en Estados Unidos siento que me muero Y sé que nunca olvidaré Tantos recuerdos que se jodan con mi llanto Amor prohibido que tortura y alegría Mi corazón sigue de ti enamorado Amar y tener claridad Uh, eh, 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 eh. Otra vez al yo lo quiero, llorando tu caricia Me pregunto a mi amor no me dejaste Precrito un querer, eso mucho me lastima Hoy mi amor se la hiciste recordarte Otra vez al yo lo quiero, llorando tu caricia Me pregunto a mi amor no me dejaste Precrito un querer, eso mucho me lastima Voy bien más a la cita a recordarte Y mira si, ha sido mi tenue Sabor a miel, ha sido mi castigo Y mira si, ha causado mil penas Pero tu amor, lo llevaré en mis sueños Y mira si, ha sido mi tenue Sabor a miel, ha sido mi castigo Y mira si, ha causado mil penas Pero tu amor, lo llevaré en mis sueños Oye, muchacha, dice Buena la muchacha, chacha, chacha, chacha Pa' qué? Pa' qué? Música Para comer yogur toda la madrugada Con sabor a piña Para que ella le sepa mejor ¿Y dónde está la marea azul del Chaveo? Música 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 Música